Hola mis amigos youtuberos yo soy once necromani como dice el vídeo estoy obligado a hablarles de leyendas aburridas ya que no tenía nada que hacer bueno la primera leyenda es el clásico jinete sin cabeza se dice que en un pueblo muy aislado de toda civilización se contaba la historia de un jinete que acostumbraba a hacer su recorrido por las noches en un caballo muy hermoso la gente muy extrañada se preguntaba que hombre tan raro porque hace eso ya que no era muy usual que alguien saliera y menos por las noches hacer esos recorridos en una noche muy oscura y con fuertes relámpagos desapareció del lugar sin dar señas de su desaparición pasaron los años y la gente ya se había olvidado de esa persona y fue en una noche igual a la que desapareció que se escuchó nuevamente la cabalgata de aquel caballo por la curiosidad muchas personas se asomaron y vieron un jinete cabalgar por las calles fue cuando un relámpago cayó e iluminó al jinete y lo que vieron fue que ese jinete no tenía cabeza la gente horrorizada se metió a sus casas y no se explicaban lo que habían visto bueno la siguiente leyenda es la de la máscara era una noche en la que mis padres se fueron de cena con unos amigos yo me quedé contentísima porque podía subir al ático y ver todos los objetos viejos que un día nos dejó mi abuela seguido que se fueran mis padres subí al ático y buscando encontré una máscara preciosa de color verde la bajé a casa y la colgué en la pared del salón me comí una pizza vi un poco el nuevo capítulo del internado y me metí a la cama y de pronto una voz empezó el vaso y se rompió un vaso el plato y se rompió el plato hasta que de repente oí la niña me encogí de sábanas y vi como una sombra se me acercaba la golpeé con un cojín y llamé a mis padres pero ahora cada vez que me acuesto oigo la misma voz que dice me vengaré bueno la siguiente leyenda es la del murciélago de colores una vez existió un hermoso murciélago era la criatura más bella de la creación ya que en su afán por parecerse al resto de las aves subió al cielo y solicitó al creador poseer plumas este le contestó que tenía su permiso para solicitar a otras aves sus mejores plumas y así lo hizo se dedicó a pedir las plumas de aquellos especímenes más vistosos y coloridos tras un tiempo de recolección el murciélago lucía ufano su nuevo y espectacular aspecto revoloteaba por toda la tierra recreándose en su imagen incluso en una ocasión con el eco de su vuelo provocó un maravilloso arco iris todos los animales lo observaban fascinados por su deslumbrante imagen no obstante los halagos comenzaron a ser mella en él la soberbia se apoderó de su raciocinio miraba con desprecio al resto de las aves a las que consideraba inferiores a él por su belleza percibía que ningún otro animal estaba a su altura hasta reprochó al colibrí que no eran tan agraciado como él consideraba que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico el resto de aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago su continuo pavoneo se hizo insoportable para todo el reino animal y sus ofensas llegaron a oídos del creador este decidió intervenir tras observar la actitud del bello murciélago lo hizo llamar y subir al cielo este se sintió halagado al verse requerido por el ser supremo y su ego se elevó con él ante la presencia del creador comenzó a aletear con una alegría desbordada aleteó una y otra vez desprendiéndose inconscientemente de todas sus bellas plumas de pronto se descubrió desnudo como al principio de los tiempos avergonzado descendió a la tierra refugiándose en las cuevas y negándose la visión durante días llovieron plumas de colores que éste no quiso observar procurando olvidar lo hermoso que un día fue desde entonces el murciélago vivió recluido en la oscuridad lamentando su egoísta actitud bueno la siguiente leyenda es la de la piel de venado los mayas cuentan que hubo una época en la cual la piel del venado era distinta a como hoy la conocemos en ese tiempo tenía un color muy claro por eso el venado podía verse con mucha facilidad desde cualquier parte del monte gracias a ello era presa fácil para los cazadores quienes apreciaban mucho el sabor de su carne y la resistencia de su piel que usaban en la construcción de escudos para los guerreros por esas razones el venado era muy perseguido y estuvo a punto de desaparecer de el mayab pero un día un pequeño venado bebía agua cuando escuchó voces extrañas al voltear vio que era un grupo de cazadores que disparaban sus flechas contra él muy asustado el cervatillo corrió tan veloz como se lo permitían sus patas pero sus perseguidores casi lo atrapaban justo cuando una flecha iba a herirlo resbaló y cayó dentro de una cueva oculta por matorrales en esta cueva vivían tres genios buenos quienes escucharon al venado quejarse ya que se había lastimado una pata al caer compadecidos por el sufrimiento del animal los genios aliviaron sus heridas y le permitieron esconderse unos días el cervatillo estaba muy agradecido y no se cansaba de lamer las manos de sus protectores así que los genios le tomaron cariño espera no te vayas aún queremos concederte un don pídenos lo que más desees el cervatillo lo pensó un rato y después les dijo con seriedad lo que más deseo es que los venados estemos protegidos de los hombres ustedes pueden ayudarme claro que sí aseguraron los genios luego lo acompañaron fuera de la cueva entonces uno de los genios tomó un poco de tierra y la echó sobre la piel del venado al mismo tiempo que otro de ellos le pidió al sol que sus rayos cambiaran de color al animal poco a poco la piel del cervatillo dejó de ser clara y se llenó de manchas hasta que tuvo el mismo tono que la tierra que cubre el suelo de el mayab en ese momento el tercer genio dijo a partir de hoy la piel de los venados tendrá el color de nuestra tierra y con ella será confundida así los venados se ocultarán de los cazadores pero si un día están en peligro podrán entrar a lo más profundo de las cuevas allí nadie los encontrará el cervatillo agradeció a los genios el favor que le hicieron y corrió a darles la noticia a sus compañeros desde ese día la piel del venado representa al mayab su color es el de la tierra y las manchas que la cubren son como la entrada de las cuevas todavía hoy los venados sienten gratitud hacia los genios pues por el don que les dieron muchos de ellos lograron escapar de los cazadores y todavía habitan la tierra de los mayas bueno amigos eso es todo los veo en mi próximo vídeo adiós la tierra de los mayas bueno amigos eso es todo el día la tierra de los mayas bueno amigos eso es todo el día